El colombiano había expresado sus planes de lanzar un tema en colaboración con Nodal desde 2018, ahora fue cuestionado por Infobae México sobre la canción que no ha sido lanzada y su expresión fue contundente. Maluma dará dos shows este fin de semana en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, luego de sus exitosas presentaciones en Monterrey y Guadalajara. En el marco de El Colombiano lanzó a la medianoche de este jueves su nuevo álbum, The Love Sextap, con el primer single Nos comemos vivos. En su fugaz encuentro con los medios mexicanos, el reguetonero destacó que el país azteca es su segundo hogar, pues México le dio proyección a su carrera desde un inicio, y con su participación en tres temporadas de La Voz México, el público logró una identificación con su concepto musical que mezcla estilo. El llamado Dirty Boys se dijo feliz de poder compartir el lanzamiento mundial de su disco desde la Ciudad de México, donde eligió un motel de Tlalnepantla para destapar la portada, una versión robotizada de su mascota, el Doberman de nombre Buda. El cantante de Felices Los Cuatro fue cuestionado si tuvo que ver en la reconciliación entre Christian Nodal y J. Balvin. Luego de que ambos intérpretes se enfrascaron en un intercambio de mensajes en redes sociales que derivó en una tiradera, del sonorense contra el reguetonero, a quien señaló de no tener talento ni calidad artística. Fue el mismo Nodal quien en su más reciente concierto en la ciudad de Morelia, declaró haber hablado con el colombiano para hacer las paces. Pues pese a su arrepentimiento por haber realizado el tema Girasol, finalmente la canción fue lanzada en las plataformas. Ante ello, Maluma declaró no haber tenido nada que ver en la reconciliación entre el cantante de Regional Mexicano y su compatriota J. Pero celebró el hecho de que pudieron arreglar sus diferencias. No, gracias a mí no fue. Ellos como unos caballeros maduros tomaron la decisión de que eso no era un buen ejemplo para la gente y la juventud. Esos chistecitos yo siempre he dicho que tienen un peso detrás y uno no se puede poner a limar sus asperezas delante de la gente así que muy inteligente, de su parte, que tomaron la decisión de hacerlo de esa manera y hablarlo públicamente. Si armaron el pedo a nivel público tenían que cuadrarlo de la misma manera, expresó. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!